¡Ándale! ¡Ándale! ¡Los millones de sí señor! ¡Uh! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te meto la misma Dejarte ya no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te pas? ¿Cómo decirle que seguir? ¿Puedes seguir? ¿Cómo fingir? Para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te pas Te pas, te pas, te pas, te pas Y lo más que me duele Que no te vuelva a dejar más Y te pas, te pas, te pas, te pas Y lo más que me duele Que no te vuelva a dejar más Julián Ortega Julián Ortega Y su amor en Gálica Es Lapa Guerrero Y la nueva era Y para que la suene Toda la maldita nueva era Allá en todo New York Y México Siempre habito del gran Allá en Guerrero Y México Estoy vagando por las calles No sé dónde ir Desorientado, confundido Y no sé qué hacer Pues lo único que hago Es pensar en mí Y en ese corazón Que gritos va llamando a ti En mi mente Está claro que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quiere aceptar Pues le hace falta Tu cariño y tu calor O tiene cómo aliviar el dolor Y te pas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a dejar más Y te pas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a dejar más Te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a dejar más Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a dejar más Te vas, te vas, te vas, te vas